3 horas con 40 minutos, otra información, 100 deportistas destacados son becados con los tuncas, esto ocurría esta jornada muy temprano en la Casa Grande. En la Casa Grande del Pueblo, el presidente Evo Morales, el ministro de Deportes, Tito Montaño, y autoridades de la línea aérea BOA y de la Cervecería Boliviana Nacional, presentaron a 100 jóvenes promesas del deporte boliviano que formarán parte del programa integral de apoyo al deporte tuncas, que tiene el objetivo de crear una nueva generación de deportistas de élite que consigan medallas internacionales y medallas olímpicas. A nombre de mis compañeros deportistas y mi persona, quiero agradecer por hacer posible el programa Tuncas Categoría C, es una gran ayuda para los deportistas jóvenes que tenemos sueños de ser deportistas profesionales. Gracias a este apoyo, podemos crecer y poder dar todo lo mejor en las competencias nacionales e internacionales. Los jóvenes deportistas se benefician de las becas deportivas del programa integral de apoyo de los deportistas tuncas, que incluye un incentivo económico mensual, seguro de vida y concentraciones en los centros de formación y entrenamiento deportivo. Creemos que el apoyo que se va a otorgar en esta oportunidad es histórico para el deporte boliviano, porque van a tener una remuneración mensual, van a tener un seguro médico, van a poder participar en base a los procesos de evaluación de todos los eventos, tanto nacionales como también internacionales. Comentarle, por ejemplo, presidente, que ya el próximo mes, cuatro de estos jóvenes deportistas van a estar en un mundial de natación en Budapest. Asimismo, empresas como Boliviana de Aviación y la cervecería Boliviana apoyan este proyecto. Como Boliviana de Aviación, nuestro mayor compromiso de seguir apoyando el programa, el programa tuncas ya ha mostrado frutos y estamos seguros que esa es la forma de hacer. Vamos a seguir transportándolos, apoyándolos para sus entrenamientos, para sus competencias, para cuando tengan que concentrarse en centros de alto rendimiento también. Bajar en los jóvenes de 15 a 18 años, en estos 100 tunquitas, que definitivamente estoy plenamente seguro, con esta visión compartida, con este esfuerzo conjunto, vamos a tener la gran satisfacción como bolivianos de lograr esa medalla olímpica que todos soñamos. Los jóvenes de distintas disciplinas deportivas tienen entre 15 y 18 años, fueron seleccionados por sus buenos resultados en los Juegos Deportivos Plurinacionales y se formarán con una proyección para los Juegos Bolivarianos de la Juventud de 2020 y para los Juegos Panamericanos de 2027, que Bolivia ha pedido como sede. El presidente Evo Morales, en la oportunidad, les pidió no dejar sus estudios de lado. ¿Qué deberían hacer las federaciones o las asociaciones? Ya se consensa y los chicos y chicas van a pasar clases. En la mañana estudian, en la tarde, toda la tarde, enceramiento, de noche más. O en la mañana enceran, en la tarde pasan clases. Quiero que sepan, el deporte, el deporte es temporal y no pueden descuidar su estudio. Hay tantas formas de estudiar. ¿Qué deberían hacer las clases?